y bueno creo por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar nuevas recompensas que llegaron el día de hoy completamente gratis a free fire latán y también a otras regiones y te paso a mostrar diferentes eventos que van llegando esta semana y también la próxima semana con la nueva agenda semanal algo parecido como el regreso de pases élites veteranos que ya se encuentran en otras regiones todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que sería solamente por hacer daño un ticket de incubadora y lo que sería un paracaídas cielo cometa otra novedad con premios gratis por la free fire latín lo que sería el desafío diario que pues también vamos a ver la transmisión la gran final este 15 de abril por el canal de youtube de free fire latán y por ahí están básicamente todas las recompensas tickets de lucro ya le tenemos caja de elecciones skin de vehículos por ahí también unas granaitas que de las cajas solamente vamos a poder elegir un premio gratis y también tenemos lo que es el paquete su aspecto y también al personaje que está completamente gratis si alcanzamos este 15 de abril lo que sería personitas en vivo simultáneamente 200 mil personitas por el canal de youtube de free fire latán otra novedad con premios gratis sólo por completar misiones diarias jugar partidas eliminar enemigos hacer bullas vamos a poder obtener lo que son los tokens dorados de la free fire lee con esos tokens se puede canjear diferentes recompensas entre ellos lo que es el paquete de osito siniestro y básicamente son principales recompensas que llegaron el día de hoy completamente gratis sólo completar misiones para obtener diferentes partes del traje incluido lo que serían tickets de el look royal vale crack son desafíos diarios de la free fire lee ya que todavía la final vamos a tener que esperar este 15 de abril y las recompensas de la gran final todavía se va a poder obtener lo que es un día después lo que sería 16 de abril y por ahí están los horarios de esta gran final dependiendo de tu país así es genita por ahí están los horarios de todos los países ya argentina colombia méxico y también perú otra novedad con premios gratis tenemos por la región de tailandia así gente en la región de tailandia va regresando el paquete chico hip hop y garena cada vez que en todas las regiones que va regresando trajes veteranos como el pase sakura o el pase hip hop pues gente está lo que es en su versión dorada garena lo va regalando completamente gratis a las personitas sólo que compraron el pase original así en desde si ustedes tienen lo que es el pase hip hop o el pase sakura aquí en latán y garena ya lo va regresando estos pases obviamente va regresando sólo el traje principal pues van a tener la opción de reclamar por la sección de correo lo que es el pase en su versión dorada que la verdad se ve bastante bacherito como están viendo por ahí en esta región de tailandia pues ya garena regresó en torreto que en lo que es el paquete chico hip hop y a las personitas que han comprado el pase veterano obviamente el pase hip hop pues garena los regala lo que es la versión dorada y cuando estaría regresando lo que son pases élites veteranos aquí en la región de latán recordando cuando garena regresó el gran criminal verde a otras regiones aquí a latán llegó seis meses después así de gente a seis meses después que llegó a otras regiones llegó a latinoamérica así que vamos a tener que esperar aproximadamente un par de meses para que garena lo vaya trayendo a lo que sería aquí a la región de latán lo que son pases élites veteranos aproximadamente una fecha no confirmada sería a finales de mayo comenzando las primeras semanas de junio así genita casi sería la misma fecha en que llegó en que regresó lo que fue el criminal verde aquí a la región de latinoamérica así que genita las posibilidades están ahí finales de mayo comenzando junio tenemos altas posibilidades que garena vaya a estar regresando lo que son pases élites veteranos aquí en la región de latinoamérica ya que a otras regiones pues hace un poquito de tiempo hace un mes hace dos meses incluso el año pasado ya han llegado pases élites veteranos como a la región de india y a la región de indonesia pues en esta región de tailandia ya sería una de las últimas regiones de medio oriente que va regresando pases élites veteranos sería solamente cuestión de esperar un poquito de tiempo un par de meses o un mes para que garena ya lo vaya trayendo aquí en la región de latinoamérica otra novedad que va llegando a otras regiones sería el paquete principal encantador de runas lo que sería del nuevo hiper libro runas por ahí está el paquete que la verdad está bastante facherito y a diferentes regiones también ya llegó lo que es el paquete runas incluso ya lo confirmaron con su agenda semanal en lo que es la región de brasil así que esta semana también esta próxima semana estaría llegando aquí a la región de latán ya garena lo va a confirmar este martes con la nueva agenda semanal así gente yo creo que tenemos un 80 90 por ciento de que la próxima semana va llegando ya lo que es el nuevo hiper libro runas aquí en la región de latinoamérica porque ya lo confirmaron en lo que es la región de brasil es una de las regiones más cercanas aquí a latinoamérica y casi siempre cuando llega a brasil también ya suele llegar aquí a lo que latinoamérica norte y sur y por aquí también tenemos lo que sería el paquete jefe lebrato que muy posiblemente también garena lo lance ya estas próximas semanas aquí en la región de latán por aquí tenemos en la región de taiwán tenemos un paquete resolución imperial que es nuevo trajecito como que es un traje antiguo con algunos efectos por ahí como están viendo bastante facharito para hacer combinaciones insanas y muy posiblemente también estas próximas semanas con toda esa temática de pascua y todos esos eventos muy posiblemente ya estas próximas semanas garena también lo vaya trayendo este paquete que es un paquete así una combinación entre un pasado y un futuro que la verdad se ve bastante facharito lo que sería la parte del dorso por ahí con todos esos efectos y también gente tenemos lo que sería pues ya va llegando a esta región de taiwán así que tenemos altas posibilidades que vaya llegando las próximas semanas también tenemos lo que sería un nuevo paquete que se llama influencer así de gente influencer social que aparte este paquete también estaría llegando un emote que se llama el influencer ese mote pues ya ha llegado a diferentes regiones solamente falta que garena lo confirme aquí en la región de la tan más detalles este martes con la nueva agenda semanal para ver todas las novedades que van llegando y también tenemos en dos diferentes regiones que va regresando lo que serían los pantalones angelicales blancos ya se encuentra en dos regiones diferentes y por ahí tenemos aparte de los pantalones obviamente tenemos más recompensas angelicales otra novedad serían las recompensas de la nueva marca así gente en todas las regiones básicamente ya llegó lo que serían algunas recompensas de la nueva marca por ahí tenemos lo que sería la falda de bananos tenemos lo que sería la caja de botín de frutas incluso tenemos lo que es nuevo emote todo esto se encuentra en lo que es ruleta mágica y básicamente en todas las regiones del medio oriente garena pues muy posiblemente ya lo confirme este martes la llegada de la nueva marca también tenemos lo que sería la próxima incubadora de minibus y así genita no incubadora de minibus y que estaría llegando después de la incubadora de trajes no te olvides suscribirte activar la campanita comentar tu id en la caja de comentarios para este fin de semana estar participando por una recarga de 500 diamantes completamente gratis un saludo para esa persona y así nos vemos en un próximo vídeo